Ha sido así, bienvenido. ¿Qué me cuentas? Hola, muchas gracias. Le agradezco mucho la posibilidad de participar en este programa. Sí, realmente fuimos esterrados a España el año pasado. Es una historia que se conoce profundamente. Y bueno, ciertamente han habido algunas dificultades para algunos de nuestros compañeros en España. Aunque tengo que decir con toda responsabilidad que mi experiencia personal es la de haber recibido la garantía de mis necesidades fundamentales en España. Yo creo que es un tema que debe tocarse, pero debe tocarse fundamentalmente con un tono profiláctico. Porque según lo planificado del programa de ayudas que han planificado las autoridades españolas, el próximo mes cumple el año de haber llegado a España un grupo de compañeros nuestros. Y lo más probable es que esa ayuda sea retirada por parte de las autoridades españolas. Y entonces sí vendría una situación muy difícil para nuestros compañeros que se quedarían en un país donde se sufre una crisis laboral. Que no es solo para los cubanos, sino para un buen por ciento del sector laboral español. Estamos hablando de un 20 por ciento de la población. Y entonces en ese momento sí mis compañeros tendrían una situación muy difícil. Sumo a esto el tema de que alrededor de una treintena de ellos han decidido viajar a los Estados Unidos. Y que iniciado el proceso de en medio de octubre, a la fecha solo hemos viajado menos de 10. O sea que es un proceso muy lento y que si de continuar los ritmos que están llevando, pues evidentemente muchos de ellos los sorprenderían allí el 2012 y el 2013. Y estarían en una situación muy difícil si esa ayuda que hasta ahora se ha planificado se retira como está estipulado. Antonio, la congresista Iliana Roslet tienen hoy, le envió una carta exigiéndole a la canciller española mejor trato para los expresos políticos cubanos. ¿Qué piensan? Mire, no tengo los detalles exactos de la carta, pero estoy casi seguro que la congresista se refiere básicamente a que las autoridades españolas, después de transcurrido un año de la llegada de los primeros, todavía no han concedido el asilo político. Dice, no se les otorga estatus legal, condiciones para vivir, abastecimiento y cuidado médico. Ya ellos han sufrido bastante bajo la tiranía cubana. Pero usted me dice que ese no es su caso, por lo pronto. No, no, no. Yo respeto la opinión de la congresista, pero en mi experiencia profesional recibí asistencia médica, vivienda garantizada por el programa y un presupuesto para la manutención que manalizaba una alimentación adecuada. En España la salud es universal. Y nosotros hemos sido incluidos en los programas de salud normal de España. Yo creo que el tema fundamental con el gobierno español, y es un tema que nos atañe a todos, es que está claro el gobierno español que somos personas que hemos ido a España procedentes de las presiones y que ahí estábamos por un tema político. Y esa demanda la hemos tenido constantemente. Un año después se ha anunciado, ya desde hace dos meses, que se había concedido el asilo a alrededor de 40 personas. Pero que faltaba todavía la firma del ministro. Nadie puede garantizar si el ministro firma hoy, firma de aquí a 15 días o firma de aquí a 5 meses. El tema es que en el estatus que tienen mis compañeros ahora en España, que es el de solicitante de asilo, pues la identificación que tienen es simplemente una tarjeta que los identifica y que les impide salir a otros países a realizar quizás una labor de difusión del tema cubano. Pero además, y no quiero decir con esto que por esta razón no tengan trabajo, pero sí tengo la experiencia personal, que casi tenía conseguido un empleo en España cuando estaba allí, pero como mi tarjeta era renovada cada tres meses y faltaban 21 días, pues el empleador me dijo que evidentemente no me podía hacer el contrato. O sea, que esta identificación poco conocida, poco difundida en España, y como es renovable cada tres meses, dificulta, y repito, no quiero decir que no han conseguido empleo por eso, pero realmente sí dificulta. Lo hace más difícil. Dificulta. Antonio, un placer tenerlo aquí. Le deseo lo mejor aquí en Estados Unidos. Y por cierto, revisando su biografía, tenemos el mismo cumpleaños. Nacimos 14 de julio. Pues felicidades. Este es muchos años después que yo. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias.